y que hay mis hitines hoy día vamos a ver los mejores juegos de mundo abierto para android he estado bastante tiempo buscándolo en total son ocho juegos no están ordenados del peor al mejor ni nada están ordenados al azar porque cada quien tiene sus gustos y ahora sí vamos con el vídeo y ahora vamos con experiment z y aquí estamos en el juego con el lado derecho se controla la cámara y con el izquierdo se decamina nos seguimos con una cámara a y por ahora solo con puño porque no tenemos nada de armas y si, 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 se ve bien dos y lo cual no tenemos armas todavía o y ¡Muy bien! ¡Muy bien! Personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. This other... And, well, now we are with Batman The Dark Knight Rides. Here we are, it says, it plays for an attack. Now it's going to be three times. Let's go. Lo bloqueamos. Vamos a meter a special ahora. Y deslizamos. Y hemos pasado el tutorial. Y ahora seguimos con Bart Nerv. Ya está más en juego, con penas cubrimos y con A empujamos o golpeamos. Vamos a comenzar. Seguimos y desde aquí vamos a tratar de golpearlo. Y aquí vamos. Y se me ha acabado el poder que es la barrita verde que se llena para poder golpearlo. Y todavía no he descubierto cuál es la misión que hay que hacer. Y ahora ya ustedes ya la descubrirán. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Y ahora estamos con Six Goons. Y ahora solo tenemos los puños, por ahora Ahora vamos a comprar una arma Vamos, 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 vamos ¿Who the hell is this? You said you wanted to talk about my brother He's been dead for nine years Who are you? Who haven't I been? Caught your brother in the belly with his 22 You said you'd sell your soul if he'd only live Well he did For them to use for pain You said that you can have your soul back Ya sabes ¿No? Tengo el tuyo, what you say Y bueno esto ha sido el video Si no conocían alguno de estos juegos Dale like y suscríbete para mas videos así Estare subiendo más lista de juegos Estare subiendo de aventuras, de carreras Estare subiendo los mejores juegos de Dragon Ball, de la Play Store Y un juego de Assassin's Creed de mundo abierto Nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.